Hola chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo y claro que me explico quién es este bicho Acabo de encontrarme a Carol of Duty Me voy a ir clicando Vale chicos, estoy en un minuto Me encontraron bichos gigantes Pone horda encima Ah, me tira pistales extraños Corre No se que os he dicho, vale No, tío 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 Vamos a morir Ah, dios Es que parece un tío tan extraño, tío Dios No, tío No, tío No, tío No, tío Me he quedo Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Bueno chicos, yo les iba a comentaros esto Me he quedado flipando, vale ¿Vale? Esto de aquí es cuando a Carol of Duty bajo su lugar Bueno pues, adiós